¿Pero qué va a pasar el día de hoy? ¿Cuál es el itinerario? Le cuento que la transmisión del Poder Ejecutivo constará de diversas actividades a lo largo de este martes. Claudia Sheinbaum iniciará sus actividades oficiales a las 10.50, llegando a la Cámara de Diputados para rendir protesta en punto de las 11 de la mañana, donde Ifigenia Martínez le colocará la banda presidencial. A las 11.30 dará su primer mensaje como presidenta. A las 12.30 saldrá de San Lázaro hacia Palacio Nacional, donde recibirá a los invitados especiales y tomará protesta a su gabinete. Se espera que a las 5 de la tarde realice un saludo a la bandera monumental y reciba el bastón de mando de los pueblos originarios. Y finalmente, a las 18.20, a las 6 de la tarde con 20 minutos, dará un mensaje ratificando los 100 puntos de su propuesta de gobierno y a las 19.50 regresará a Palacio Nacional para concluir las actividades oficiales. Paco. 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 ¡Gracias!